Buenas noches Buenas noches Son las que quiero pasar contigo Buenas noches Son las que quiero pasar contigo Noche buena noche, mala noche Me la acompaña la noche pura noche Clara, noche estrellada Noche larga, noche dura, noche sin manada Noche solitaria, noche tan desesperada Noche de luna llena Entre las olas y sirenas Noche de luna llena Echando humo a las estrellas Noche de buena música Noche de buena vibra Noche de buena música Y que buena suena Noche de buena música Noche de buena vibra Noche de buena música Y que buena suena Noche de buena música Buenas noches, son las que quiero pasar contigo. 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 Buenas noches, son las que quiero pasar contigo.